Bueno, vamos a ver unas cuantas ideas para ir a la playa, a la montaña, a la piscina, pero bien alimentados. Y empezamos por un típico... Yo antes hablaba del bocata jamón. Aquí viene Gabriela con la rebaja. ¿Qué nos has preparado, Gabriela? Un sándwich con vegetales, en este caso el típico tomate de verano y una grasa buena como puede ser el aguacate, que además queda muy rico. Pero esto se te baja a los pies, en nada, a dos brazadas y se te baja a los pies. Hombre, estamos hablando de meriendas, de snacks. Podemos hacer ya como hacen en el sur, que se iban la jaima, la no sé qué, todo el plan. Bueno, no, pero esto es una maqueta, para ir a pasar la mañana o la tarde. Esto es algo ligerito. Vale. O sea, eso va así, tal cual, ni un poquito de aceite. Podría ser también, podríamos rellenarlo también con, por ejemplo, un hummus. Ya la estamos liando, Adela. No, no, muy bien, fenomenal. O un poco de pantumaca, añado a tu pregunta. Un poco de pantumaca. Con ese jamón ibérico de bellota que hablábamos antes, también puede ser buena acción. Brutita, esto también se te baja a los pies, Gabriela. Te lo estoy destrozando todo. Bueno, pero si llevamos, por ejemplo, una sandía para ti, para mí, a medias, cortamos por la mitad. Uf, mucho, no. Ahora mucho. Bueno, son frutas, son frutas de verano. Sí, estamos hablando de casi todo agua. O sea, que en el momento sí que igual nos puede saciar mucho, pero sobre todo he intentado buscar también cosas que tengan un porcentaje en líquido alto para hidratarnos también de otra manera. Vale, ¿frutas que tienen especial cantidad de azúcar? Porque nos han preguntado por WhatsApp qué pasa con el melón. Gente que se está cuidando dice, bueno, me como medio melón, que me sacia y que rico y que sabroso y que dulce. Pero no tiene especialmente un porcentaje en azúcar mayor a la media, no. Y de hecho, otra fruta también que se le suele colgar el sanbenito de con mucho azúcar es el plátano y es un mito. O sea, un plátano más o menos medio tiene más o menos el mismo azúcar que una manzana y más o menos las mismas calorías, que una golden, por ejemplo. O sea, que no engorda ni nada ni menos que una manzana. Hoy traigo buenas noticias, sí. La sandía, yo he citado el melón, ¿la sandía también le pasa lo mismo que el melón con los azúcar? Sí, más o menos en una ración, hombre, si te lo que te decía antes de la imagen de tú y yo, de media sandía cada una, igual ya no estamos pasando. Pero más o menos una ración de unos 200, 300 gramos de fruta, en general son equivalentes todas, o sea que no hay ningún problema. Bueno, me dicen, con el melón, vaya, tenemos que hacer un día un monográfico del melón, ¿por la noche es recomendable tomar melón? Sí, te sientas bien, sí. Sí, hay gente que le resulta indigesto, pero hay gente que dice que le da pesadillas y todo, pero eso ya, bueno, eso ya es la farándula. No sé muy bien el refresco, el melón por la mañana oro, por la tarde plata y por la noche mata. No, no hay ningún problema en consumir frutas a ninguna hora del día, lo importante y el mensaje es que consumamos fruta en abundancia, de temporada y variada. Muy bien, aquí tenemos un gazpachito. Un gazpachito, qué rico. Pero esto te lo llevas a la playa, esto caliente tiene que ser un poco... No, porque tiene truco. Tiene truco, a ver, cuéntanos el truco. Sí, por ejemplo, lo llevamos congelado y se nos vaya descongelando a lo largo del día de la playa, queda perfecto en su punto, un poquito fresquito y riquísimo. Claro, el gazpacho está muy rico, pero hay que hacerlo, no sé, y hay muchas opciones en los supermercados que dices, este, el otro, el de más allá, recomendable hacerlo. Hombre, si lo puedes hacer con unas buenas hortalizas, pues nada que ver, pero si te pilla un poco el toro, vamos a pasar por el súper a comprar algo. Suelen estar bien. Sí, mirar los ingredientes y si tiene los ingredientes que le echaríamos nosotros normalmente a un gazpacho hecho en casa, no hay ningún problema. Muy rápido. Pero luego vienen las E's, E, conservante E, no sé cuántos, E, no sé cuál, y dices... No, pero por eso no pasa nada en general, no, hay que tener en cuenta que nosotros también tradicionalmente hemos añadido también aditivos, pues por ejemplo un poco de zumo de limón para que no se oxiden las alcachofas o cosas de estas que ahora le han puesto un E por regularizarlo, quiero decir, pero puede ser el mismo zumo de limón que nosotras le añadimos. Muy bien, bueno, congelado y así fresquito y se mantiene. Y se mantiene y queda buenísimo. Se pica o lo que sea. Y el mítico que no puede fallar, el zúper, con las cerecitas y un poco de queso. Pero en verano, ¿y quién le hace la guerra al queso? Especialmente graso. Bueno, es otra opción, también depende un poco de la temperatura que haga ese día, como te decía, pues no estamos en el sur ni para lo bueno ni para lo malo, entonces al final, pues bueno, hay días de playa que se puede dar para llevar un poco de queso curado. Ahí te aguanta bien, pero evidentemente si hace de estos de 40 grados a la sombra que se nos deshacen las cejas, pues no, tampoco, que eso no. Pero bueno, depende de la temperatura. Y nos preguntan también por el mítico bocata de tortilla, tortilla patata. ¿El huevo y el sol qué tal se llevan, aunque sea un huevo ya cocinado? Sí, lo importante, claro, depende si está cocinado. O sea, si está bien hecho ese huevo no hay ningún problema. Pero sí que es cierto que aumenta la probabilidad, pues las altas temperaturas, de que ahí crezca lo que no queremos que crezca. Pero bueno. O sea, que si llevamos tortilla de patata, que esté cuajadito el huevo. O que esté recién hecha. Vale. Es decir, que bueno, que te la hagas y vamos, llegas y te lo vas a comer. Y te la comes. Vale, perfecto.